Hola, muy buen día, mi nombre es Pedro Chirman, soy el jefe de proyectos del NLHPC, del Laboratorio Nacional de Supercomputación de Chile, y en nombre de todo el equipo les doy la bienvenida. En esta edición de ciclo de charlas de NVIDIA para la comunidad NLHPC, estas charlas tienen como objetivo compartir conocimientos por parte de destacados profesionales de NVIDIA en relación a nuevas tecnologías. En esta ocasión, la charla que se dictará se titula Deep Learning Technique for iMatch Analysis NVIDIA Deep Stream, y será dictada por Jomar Silva. Jomar es ingeniero electrónico especializado en Open Source, Open Standard e Inteligencia Artificial. Jomar es gerente de relaciones con los desarrolladores para América Latina en NVIDIA. Por supuesto, agradecerte ya a Jomar por su tiempo y predisposición para editar esta charla. Nuestra comunidad, y como siempre, los invitamos a todos a revisar nuestra página de eventos para inscribirse a las siguientes actividades que vamos a realizar justamente a través de ustedes en nuestra comunidad. Sin más que agregar, les deseamos que disfruten mucho esta charla. Adelante por favor, Jomar. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Es un gran honor poder compartir hoy con ustedes un poco acerca de una de las tecnologías de NVIDIA. Hoy yo voy a hablar acerca de un framework que se llama DeepStream, que es enfocado en visión computacional. Este framework hace parte de una plataforma que se llama Metropolis, que es una plataforma completa de NVIDIA que fue desarrollada para Smart Spaces o espacios inteligentes. DeepStream es una parte fundamental de esta herramienta, de esta plataforma, pero ella también tiene los modelos para entrenados de NVIDIA, una herramienta para entrenamiento de los modelos que se llama TAU y DeepStream. Todo ese interfaz hace interfaz con el Triton, que es un servidor de inferencia o con tensor arte. Y las aplicaciones se pueden hacer el deployment desde una tarjeta en bebida como el Jetson hasta un servidor a la nube. Para crear las aplicaciones tradicionalmente con inteligencia artificial, son algunas etapas que son un tanto complejas. Y les voy a empezar a hablar acerca del entrenamiento específicamente. Hoy nosotros tenemos muchos modelos de redes neurales disponibles en modelos Zoom de los principales proyectos open source, también de investigadores. Y la gran mayoría de estos modelos son modelos que fueron desarrollados para trabajar en cualquier tipo de hardware, sino optimizados a CPU. Cuando se quiere trabajar con estos modelos en una GPU con procesamiento masivamente paralizado, hay un desafío muy grande hacer su optimización, principalmente porque además de hacer la cuantización del modelo, es importante hacer la propia optimización de toda su arquitectura para el procesamiento en GPUs. Y es exactamente eso que disponibilizamos de forma gratuita en NVIDIA. Empezamos con modelos para actividades genéricas de visión computacional, como la clasificación de imagen, detección de objetos, segmentación. Basado en este modelo, tenemos algunos otros modelos que son pre-entrenados para cosas específicas, como detección de personas, detección de carros, de tarjeta de identificación. Y su combinación es sistemada de 100 modelos que se puede utilizar en un sitio de NVIDIA que se llama NGC. Es NGC.NVIDIA.com. Estos modelos son todos gratuitos. Ellos son modelos que fueron basados en las principales arquitecturas del mercado, pero estos modelos ya fueron pre-entrenados por NVIDIA durante centenas de millares de horas de computación en GPU. Y también ya tuvieron toda su estructura optimizada a las GPUs. Aquí es la importancia de la herramienta que es mencionada, que se llama TAU. TAU es un acrónimo de Train Adapt and Optimize. Y es eso exactamente lo que hace TAU. Basado en el modelo pre-entrenado ya utilizado a GPU, nosotros utilizamos un dataset privativo que ya tenemos. Utilizamos TAU para hacer todo el entrenamiento, la adaptación del modelo y también su utilización. TAU puede hacer el pruning y también la cuantización y algo importante. TAU puede utilizar el modelo de acuerdo con la GPU que se va a utilizar en la inferencia. O sea, después que tienes un modelo ya trabajando con TAU, se puede elegir la GPU que va a utilizar desde la Redstone hasta las GPUs profesionales como H100, H100, H40 de NVIDIA. Y el modelo de producción se sabe completamente optimizado para poder trabajar en esta GPU. Y después, para hacer la inferencia y desarrollar la aplicación, vamos a utilizar el DeepStream para aplicaciones de visión computacional, RIVA para aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural y AI conversational, y Triton, que es un framework, es un servidor de inferencia open source de NVIDIA que tiene mucha flexibilidad, puede trabajar con, incluso no solo con los modelos que vienen de TAU, pero se puede cambiar el backend de Triton sin que se necesite cambiar la aplicación que está trabajando con la inferencia. Entonces, es algo muy importante, trae una flexibilidad muy grande a todo el desarrollo y de pleno de las soluciones. Triton también soporta varios otros backends como TensorFlow y PyTorch para hacer el procesamiento. La visión computacional es mucho más que una sola, una simple inferencia. La inferencia es una parte central aquí, pero la visión computacional involucra actividades como la captura y decodificación del streaming de video o de imágenes, después su preprocesamiento y batching, dependiendo del tipo de modelo que se está utilizando. Finalmente, la inferencia, donde traemos los metadados del modelo. Ahí pasamos a hacer el tracking para evitar situaciones, optimizar procesamiento y evitar que una persona se la cuente dos veces o un carro dos veces. Después, con los metadados que hemos traído, hay una necesidad de hacer algún tipo de procesamiento que sea el contaje de personas en una determinada imagen y enviar estos metadados a otros sistemas que den continuidad en el procesamiento. Después, tenemos que hacer también la composición del video final. Y aquí está la diferencia. DeepStream lo permite hacer todo el pipeline de visión computacional utilizando las GPUs de NVIDIA. Y aquí es algo muy importante, porque cada vez que yo necesito ascender hasta la memoria RAM para sacar las informaciones, los datos, tras traer los datos para la memoria de la GPU y después volver los datos para la memoria RAM nuevamente, hay una latencia. Disculpa, Jomar. Puedes ver, estamos viendo una pantalla que dice Unlock iVision Use Cases. Entonces, no sé, si puedes volver a intentar compartir tu presentación. Me parece que está... Ah, algo pasó mal aquí. Salve un segundo. Y si volvés a compartir... Creo que ahora está bien. DeepStream SDK accelerated. Sí, sí. Ahí sí, muchas gracias. Gracias. Yo estoy solo con una pantalla, entonces no puedo ver lo que está pasando. Aquí, entonces, como estaba hablando, cada vez que hayan la necesidad de buscar los dados en la memoria RAM, traer los dados hasta la memoria de la GPU, hay una latencia de procesamiento que es basada en la limitación física de la arquitectura computacional. Entonces, una vez que necesito hacer una parte del procesamiento, que en este caso, inferencia en la GPU, es extremadamente importante que yo pueda hacer todo el pipeline de inferencia en una GPU. Esteban, una pregunta. ¿Los slides anteriores se vieron o estaba en otra pantalla? Estaba en otra pantalla, creo. No sé cuántos slides hayan pasado, pero un pequeño resumen sería ideal. Voy a volver porque es más simple para comprender. Aquí, entonces, los slides acerca de tal, perdón por esta confusión. Como yo he hablado, los modelos genéricos como clasificación de imágenes, detección de objetos, segmentación, son modelos que fueron ya optimizados a la GPU y ya pre-entrenados. Y estos son modelos todos gratuitos. Y también existen modelos que ya son pre-entrenados, basados en estos modelos, para cosas específicas, con la construcción de personas, de carros, de cosas. Son más de 100 ejemplos, 100 modelos. Todo eso gratuito, ya pre-entrenado y optimizado a GPU. Ahí utilizamos el toolkit de Tal para hacer el transfer learning con el dataset que tenemos y vamos a utilizar en el proyecto. Después la adaptación, que es el planning, y después la cuantización, que es la optimización. Y algo importante es que Tal hace todo eso de acuerdo con la GPU que se va a utilizar en la inferencia. Y ahí este modelo de producción, después se utiliza DeepStreet para hacer visión computacional, RIVA para aplicaciones de conversational AI, y Triton, que es un servidor de inferencia que trabaja con diversos tipos de backends. Y todo eso, las aplicaciones son escalables desde una red zone, una tarjeta embebida, hasta un clúster en la nube. Hablando de visión computacional, entonces, más que inferencia, lo que hace DeepStreet es la posibilidad de hacernos todo el pipe de procesamiento directamente en la GPU. Eso trae una ventaja muy gran en la velocidad de procesamiento y desarrollo de la solución. Se puede utilizar a diversos tipos de hardware de aceleración en cada etapa del procesamiento, de acuerdo con los algoritmos utilizados. Pero la gran ventaja es que una vez que podemos hacer todo el procesamiento en la GPU, necesitamos solamente capturar la información de la memoria RAM en el principio del procesamiento. Después que esta imagen o que los dados ya están en la memoria de la GPU, todo el procesamiento prácticamente se ocurre sin copia de buffers. Y eso tiene una diferencia muy gran cuando se compara con el método tradicional. Aún hay una tecnología de NVIDIA que se llama RiverMax, que es un SDK y una tecnología en las tarjetas de comunicación de red de NVIDIA, que se permite entregar los paquetes con las imágenes de una cámara de video directamente en la memoria de la GPU. O sea, aún se optimiza mucho más todo el desarrollo y toda la performance de la inferencia. Se puede trabajar con DeepStream y programar en C++, Python y también en la herramienta NoCode, que es básicamente drag and drop de bloquitos. Cuando se utilizan los modelos que he mencionado de NVIDIA, hacer toda la adaptación y utilización con TAU, la inferencia va a ser hecha directamente en DeepStream. Pero si quieres trabajar con modelos como TensorFlow, PyTorch o Onyx sin hacer la conversión, se puede integrar a través de GRPC con un servidor Triton. Y ahí este servidor Triton tiene el backend que le gusta o le necesita hacer la inferencia. Después se puede hacer el tracking. Y una cosa interesante, hay servicios de mensajería en el DeepStream. Y con eso se puede conectar a Kafka, a Redis, MQTT y todo lo principal es el protocolo de comunicación de Internet de las cosas de los proveedores de nube. Finalmente se hace la composición del video de forma muy simplificada, vamos a ver en el código, como esto es algo muy interesante. Y toda esta aplicación ya sale y ya se puede ser contenerizada para que sea simplemente hecho el deployment en el hardware de la inferencia. Entonces, como pueden ver, esto les garantiza que su modelo de red neural va a estar utilizado en la GPU. Todo el procesamiento del pipe va a estar utilizando los recursos de GPU, por ejemplo, en coding hecho a través de hardware. Y eso trae una diferencia de performance muy grande. Lo que hemos observado en los últimos años, las empresas que trabajan con TAO y con DeepStream, tienen su tiempo de desarrollo acelerado hasta 10 veces, por cuenta de todas estas características que les he hablado. Yo aquí en América Latina, nosotros tenemos casi más de 515 startups en el programa de startups que se llama Inception. Yo estoy acompañando muchos de los proyectos de visión computacional que las startups hacen y les confirmo que este lado es estimativa de 10 veces más rápido que real. Entrando en los detalles técnicos de cómo trabaja DeepStream, no sé si la gente conoce G-Streamer, pero G-Streamer es un framework open source para trabajar con multimedia y es basado en plugins. DeepStream es básicamente un conjunto de plugins de G-Streamer. Los plugins tienen una organización específica y es un plugin, es tradicionalmente una parte del código que va a ejecutar una actividad muy específica. Se puede agrupar los plugins en una capa superior que se llama Beans, que es básicamente un container para una colección de plugins para entregar alguna función de procesamiento. y cuando se conecta todo eso de forma conjunta, se tiene un pipeline. Entonces, en el ejemplo tenemos un plugin que tenemos al plugin de entrada del archivo de video, después tenemos un plugin que tiene algunas etapas de codificación, después un otro para hacer los cambios del tamaño de la imagen, aplicación de filtros, y finalmente la presentación de imagen final. Esa es solo una idea de arquitectura y conceptual. Aquí tenemos los principales plugins de DeepStream. Por ejemplo, el NVINFER, que es el plugin de inferencia, el NVTracker, que es el plugin de hacer el tracking, NVOSD, que es un plugin muy interesante. No sé quién ya trabaja en condición computacional, pero tradicionalmente nosotros utilizamos OpenCD para dibujar los cuadraditos en los objetos que fueran identificados por la red neural. y este es un procesamiento que se tiene que hacer normalmente en la transformación de la imagen y también en la transformación de las coordenadas, porque la imagen tradicionalmente en la inferencia es un tamaño muy menor que la imagen real que vemos en el video. Hay un trabajo, hay un esfuerzo computacional en eso. Vamos a ver que con el video SD es como configurar cuál es la fuente que va a ser utilizada, cuáles son los datos que quiere presentar. Todo el framework trata de hacer los dibujos de los cuadritos y todas las transformaciones. Básicamente lo que hace un plugin, recibe una imagen de entrada y un conjunto de metadados y después entrega esta imagen para una otra etapa del procesamiento con metadados que fueron procesados en esta parte. Esto todo trabaja con una lib low level que utiliza CUDA y finalmente se hace la inferencia y el procesamiento en la GPU. El modelo de comunicación entre las aplicaciones y todo el framework de DeepStream es básicamente basado en mensajes. Entonces tenemos algunos buffers que es lo que es procesado y transfere los datos entre las etapas de procesamiento de los plugins. Podemos enviar y recibir eventos específicos. Podemos enviar mensajes y también hacer alguna aplicación, puede hacer alguna consulta a tipo de plugin. La estructura de los metadados es básicamente como está ilustrado en esta imagen. Yo tengo un buffer inicial. Voy a utilizar un plugin para hacer una multiplexación de imágenes. O sea, voy a conectar cuatro o cinco imágenes en una sola para hacer inferencia una sola de una única vez. Paso por el plugin de inferencia. En esta segunda etapa ya tengo el buffer con las imágenes y también todos los metadados que el plugin de inferencia ha generado. Aquí tenemos el NDOSD que va a hacer las anotaciones, preparar el video final. En este caso, en el 5 de entrada del NDOSD, nosotros efectuamos un probe que yo cariñosamente lo llamo de chupacabra. Los implementamos un probe aquí y a través de ese probe recibimos los datos para poder hacer toda la configuración de la presentación final. Aquí un ejemplo, se puede trabajar con el número de objetos que fueron detectados, todas las coordenadas del BOM y BOX y también la clase de objetos son básicamente los datos que tenemos en esta etapa del procesamiento. Una cosa interesante de tomar en cuenta, formas y aplicaciones de visión computacional, si se hace la medida correcta, no solo a través de la curación, pero utilizando intersection over union y también mean average precision. También hay que pensar acerca del throughput, que es la cantidad de datos que se puede procesar en el sistema, en el tiempo. La tensa es algo muy importante porque por veces la necesidad de la tensa distinta en las aplicaciones ocurre de acuerdo con la aplicación final. Por ejemplo, una aplicación industrial donde yo tengo que inspeccionar como 150 botillas a cada minuto, hay que tener una latencia muy baja para que yo pueda hacer este procesamiento. Situación distinta donde, por ejemplo, tengo que detectar cuál es la tarjeta de identificación de un carro cuando está circulando por un shopping mall y yo puedo tener probablemente una tolerancia mayor al procesamiento. Y finalmente, la utilización de hardware, lo que tenemos disponibles y cuál es el footprint de memoria. Entonces, esas son las principales cosas que hay que llevar en cuenta cuando se va a medir la performance de estas soluciones. Aquí un ejemplo en básico acerca del pipe de procesamiento de DeepStream, eso que no vamos a ver en el código. Básicamente aquí yo tengo un archivo de entrada, yo tengo un parser de H2.6.4, yo tengo un decoder que vas a decodificar el video. Después, yo tengo una etapa de procesamiento donde voy a utilizar un batch de los frames. Finalmente, la inferencia. Aquí yo voy a utilizar el prompt para hacer la customización. Extraer los dados. En este caso, yo puedo utilizar un plugin de salida que se llama TheFakeSync, que es básicamente un barra drive, barra null, que va a descartar todos los dados. Una cosa importante del DeepStream, como es todo basado en plugins, cuando se cambia el proyecto, simplemente se pueden cambiar los plugins necesarios y mantener todas las otras partes del pipeline operacional. Entonces, la reutilización del código con DeepStream y la flexibilidad de implementación es muy grande. Un ejemplo, si yo tengo una aplicación que hoy está contando personas y mañana yo necesito que esta aplicación encuentre personas y identifique si son hombres o mujeres, yo simplemente puedo añadir más una etapa de procesamiento de inferencia sin que sea necesario reescribir todo el código. La misma cosa cuando se cambia las condiciones de entrada y salida, yo puedo cambiar la entrada de un archivo para una cámara USB, para una cámara conectada a través de RTSP en la red, o para cualquier otro formato, y lo mismo vale para la salida del procesamiento. Voy a romper ahora, no sé si tiene alguna duda hasta este minuto, y yo voy ahora a empezar a presentarles el código directamente. Gracias. Bueno, aquí tenemos, están ahora mirando la pantalla con un Jupyter Notebook, ¿sí? Sí, correcto, se debe llamar. Perfecto. Aquí primero le quiero presentar donde yo he extraído este plugin, ese ejemplo de códigos. Hay un GitHub de NVIDIA, que yo puedo dejarles esta URL en el chat. Este GitHub de NVIDIA tiene, ese repositorio de NVIDIA tiene muchas, muchas cosas interesantes. Aquí hay una, hay una parte de los códigos aquí, que son específicos para HPC, y yo sé que también utilizan HPC. Este básicamente es el material utilizado por NVIDIA para organizar los hackathons que hemos hecho con una cierta frecuencia. Aquí está toda la documentación, pero que nos interesa hoy es esta carpeta de inteligencia artificial, y aquí tenemos un lab de DeepStream. Es básicamente, es el código que les voy a presentar. Una cosa interesante, hay aquí también una actualización, y una serie de ejercicios para hacer los testes de performance de una aplicación con DeepStream. Un ejemplo de cómo trabajar con DeepLaren distribuido. Megatron es un framework de NVIDIA para el procesamiento de lenguaje natural o trabajo con LLMs, Large Language Models. Y básicamente lo que vamos a utilizar está aquí, DeepStream. Aquí hay un Dockerfile que se puede utilizar. Este Dockerfile va a bajar una versión del contenedor de DeepStream del sitio de NVIDIA y hacer toda la instalación y configuración interna. Pero les recomiendo hacerlo directamente en el sitio de NVIDIA. Ya les explico cómo hacerlo. Aquí finalmente tenemos todos los Jupyter Notebooks para que puedan utilizar. Entonces, basta clonar este repositorio, va a tener que instalar DeepStream, los bindings de Python para el DeepStream. Aquí en la última versión hay un script para hacerlo. Si no, se busca el GitHub de Python bindings de DeepStream y también tiene las instrucciones todas. Los modelos que vamos a utilizar están todos en este sitio aquí, que es el NGC. Aquí también se encuentran los modelos de redes neurales, por ejemplo, PeopleDetection. Aquí hay un container ya con una demo lista de PeopleDetection para utilizar en la Headstone. Aquí la colección de modelos. Aquí, por ejemplo, un modelo de detección de objetos que fue desarrollado para aplicaciones en ventas en general, en retail. Aquí también, para la gente que utiliza los proveedores de nube, hay un enlace con todas las imágenes ya optimizadas del sistema operacional en NVIDIA en los principales proveedores de nube. O sea, si hace clic aquí, hay una página de AWS, por ejemplo, y en esta página de AWS se puede crear una instancia ya con el software optimizado y ya conectado a este repositorio. Lo que hay en estos contenedores básicamente es un Ubuntu Server o NVIDIA GPU Driver, que son los drivers privativos, son los más rápidos de utilizar e instalar. Docker C, un plugin de Docker de NVIDIA que le permite ascender la GPU a través del contenedor. Y finalmente, los contenedores, CLI, y más algunas otras herramientas. Esta máquina que yo estoy utilizando aquí es una computadora, es un notebook que tiene una tarjeta A2000 de NVIDIA. Y este... Estoy también utilizando el contenedor de DeepStream. Y básicamente es esta configuración. Un Ubuntu, los drivers privativos, Docker C, plug-in NVIDIA de Docker y lo he bajado aquí, esta versión de DeepStream. Una recomendación, el contenido del GitHub fue desarrollado en una versión anterior de DeepStream. En esta versión 6.2 se puede correr el código, pero hay algún bug que yo aún no tiene tiempo de depurarlo con la detección, con los dibujos de los cuadraditos de bodyboxes. Entonces, básicamente, recomiendo que utilice una versión anterior que esta versión 6.001 aquí. Esta versión es garantía que va a trabajar con aquel repositorio. Aquí, como pueden ver, todas las cosas que están presentes en el contenedor y algunas versiones. Una para desarrollo, una versión base para la inferencia, una con código de ejemplo de la documentación de DeepStream, otra con la integración ya lista con todos los backends de mensajes como Kafka, Azure IoT, Redis, NKTT y una otra versión que ya tiene también integrado el servidor Triton de inferencia. Entonces, replicar lo que están viendo aquí en su propia computadora es simplemente utilizar Linux, driver de GPU Nvidia, Docker CE, plugin Nvidia de Docker, ascender a este sitio y ejecutar esta línea de comando de Docker. La diferencia es que tradicionalmente en el DeepStream no está instalado y configurado el soporte a Python. Hay un repositorio y hay todo esto bien documentado en la documentación de DeepStream explicando cómo hacer la instalación de los Python Bidings, toma una cosa como 10 minutos para hacerlo. Pero en la última versión del contenedor 6.2 ya hay un script automatizando toda esta instalación que está en la raíz en la root del contenedor. Aquí hay una explicación rápida con más en verdad una explicación con más detalles acerca de lo que les he presentado hace algunos minutos. Entonces tiene más informaciones y también una idea de cómo se trabaja con los códigos. Básicamente lo que vamos a hacer aquí en esta primera aplicación vamos a utilizar un plugin que va a leer un archivo después vamos a hacer la decodificación de este archivo de video vamos a hacer la inferencia vamos a hacer la conversión adicionar a los los metadados y generar el archivo de salida. Entonces el código es bien simple aquí yo estoy haciendo la importación de todas las librerías esta es una función que va a nos ayudar a ver si todos los elementos que vamos a utilizar fueron creados correctamente o no básicamente lo que le va a hacer es llamar a esta función de Element Factory de GStreamer que es lo que va a instanciar los objetos para podermos empezar trabajando con ella inicialización aquí para crear el pipeline en este momento el pipeline está creado pero está sin ningún elemento y aquí vamos a empezar a crear los elementos que son requeridos para el pipeline como pueden ver yo voy a crear todos los elementos que he presentado aquí en este gráfico entonces el primer es el el file source después el parser decoder el multiplexador el mux hay inferencia conversión de vídeo las anotaciones visuales y después todo lo que se necesita para finalizar el procesamiento hasta la la codificación final y almacenamiento del vídeo entonces aquí está todo creado y por cuenta de esta de esta función podemos ver si fue creado con suceso o no grande parte de lo que se hace en el deepstream es a través de este archivo de configuración que es una de las informaciones que necesitamos pasar cuando creamos todo el pipeline en los objetos y este este es un modelo de ejemplo una de las cosas que podemos decir en cuál gpu va a ser procesado este stream o sea si yo tengo una computadora con 4 o 5 gpu yo puedo hacer toda la distribución en esta gpu a través de este archivo de configuración aquí pasando por los dados principales yo voy a trabajar con un archivo de modelo que es un detector primario con una resnet des lo configuro lo modelo lo protofile los labels aquí cuando trabajamos con contización de 8 bits eso es algo interesante que hace el tau cuando se reduce los pesos de una red neural de 64 por ejemplo 32 hasta 8 un entero de 8 bits se pierde información entonces lo que hace tal es que tiene un algoritmo que hace una calibración en toda la red neural para que se minimice los errores y la pierda de performance de calidad del modelo con esta optimización en toda la documentación tenemos explicando que son cada una de estas configuraciones pero bed size tipo de procesamiento tipo de red número de la clase que se va a detectar en este modelo y esa es la configuración básica aquí lo que vamos a hacer es ejecutar el archivo de entrada de la imagen y hacer toda su configuración donde está es un video que yo les voy a presentar y aquí la parte importante cuando yo he creado el objeto de la inferencia yo le paso como parámetro donde está el archivo de configuración que les he mostrado encima aquí ahora vamos simplemente adicionar todos los elementos a una pipeline en la orden que ellos van a conectar entonces esto es basado en la imagen de arquitectura que estaba arriba todos ellos son adicionados a la aquí tenemos una sinc pad para hacer una parte del procesamiento y básicamente hacemos toda la configuración de los elementos de esa forma aquí creamos el loop principal que básicamente cuando empezar a ejecutar la pipeline va a trabajar hasta que tenga procesado todo el vídeo y aquí es el probe que vamos a utilizar en la entrada del módulo de onscreen display osd y aquí vamos a hacer la configuración de cuáles son los dados que vamos a presentar en el vídeo entonces aquí son las clases y los contadores en este caso este modelo cuenta las tarjetas de orientación de tránsito la bicicleta las personas y también los vehículos configuramos toda la presentación de los frames que van a ser utilizados leemos el buffer para recibir la imagen que va a ser anotada o donde vamos a colocar las informaciones y básicamente se entra en un loop aquí donde se va a procesar los metadados en este caso hacer la contagem de cuantos objetos hemos encontrado y aquí cómo se va a hacer toda la configuración de los rectángulos que van a ser dibujados en cada frame de la imagen aquí son las configuraciones de display como he hablado lo que vamos a mostrar aquí la fuente que se va a utilizar los colores el tamaño de la fuente y toda la configuración básica del texto muy más simple que hacer con OpenCV está ahora listo aquí aquí donde vamos a colocar la información del sync en el probe básicamente aquí vamos a hacer el procesamiento del pipeline como pueden ver todo ya está creado y ejecuto el loop y el loop finaliza cuando todo ya está procesado eso toma algunos segundos de procesamiento pero como pueden ver aquí a cada frame procesado la contaje del frame número de frame número de billetes detectados vehículos y personas en este caso y aquí hemos hecho el procesamiento del video pueden ver que el procesamiento 24 segundos que básicamente el tiempo que tiene el video para poder mover los resultados en el Jupyter notebook hay que utilizar ffmpeg para hacer la conversión de video para un formato que se puede visualizar aquí en este notebook finalmente aquí podemos ver el video que fue generado alguna duda hasta aquí o comentario una cosa que quiero mostrar presentar aquí es la configuración del hardware de esta computadora entonces aquí yo tengo un core y 7 de segunda generación son 20 cores de poñitas parece que había una consulta si puede ser por favor no aconseguí a notar quien pedía la palabra pero por favor puede hacer la pregunta ahora parece que no era correcto llamar por continúa me disculpo sin problema aquí es la configuración de la mi tarjeta de video esta herramienta nvidia smi es una command line utility de nvidia les recomiendo leer la documentación porque hay una forma de utilizar esta herramienta para que monitore en tiempo real lo que está pasando en la gpu y esto y esto algo importante para que se pueda hacer todo lo monitoramiento en tiempo real y ver cuántos cores están trabajando cuál es la utilización de memoria y por veces a través de esa herramienta se puede ver los embotellamientos de procesamiento del código entonces hay una documentación específica de nvidia smi le recomiendo ver esto yo simplemente voy a interromper este kernel aquí vamos a la segunda etapa que ahora básicamente lo que vamos a hacer es cada vez más procesar los frames con las imágenes con más redes neurales después con un número mayor de vídeos también este otro notebook tiene las informaciones que les he presentado en el principio de la charla pero también tiene aquí una herramienta interesante que está GST inspector que se puede explorar y una cosa interesante de GST es que la documentación de los plugins están en el propio plugin entonces se está trabajando eso tiene la console de una máquina se puede leer la documentación a través de este comando aquí y va a presentarle como en este caso del plugin de inferencia de NVIDIA todos los detalles donde encontrar más informaciones la estructura de objetos todas cómo se trabaja con templates y todas las informaciones de configuración y opciones de procesamiento entonces la documentación está en el propio plugin esta es la etapa que ya hemos ejecutado aquí voy a cerrar aquí la segunda etapa que es una vez que vemos el modelo ya está operando bien y detectando la clase que nos interesa ahora lo que vamos a hacer es utilizar un número mayor de redes neurales entonces lo que cambia en este caso es que después de la inferencia inicial vamos a utilizar el tracker y basado en esto vamos a identificar la color de los carros la fabricante de los carros y el tipo o si son después que yo extraí una imagen de un auto de un carro específico yo voy a enviar esta imagen en el buffer de la gpu de la gpu para más tres inferencias con tres redes distintas cada una de esas haciendo una identificación específica después vamos a tener la finalización como ya hemos hecho en el último ejemplo como pueden ver aquí vamos a tener también no solo los dados de la inferencia inicial pero también dados que vienen de esta secundaria estas inferencias llamamos de secundaria una cosa interesante en dipstain se puede hacer también el procesamiento en paralelo de inferencias o sea si yo quiero basar en esta misma imagen detectar otra cosa cualquier o detectar un otro pipe en paralelo yo lo puedo hacer en un mismo pipeline aquí la documentación acerca del envitracker y habla un poco acerca de los algoritmos que son utilizados cómo instalar cómo configurar todo todo eso empezando nuevamente con con el código la importación de las librerías como hemos hecho la función que nos presenta si si fue bien bien hecho la creación de todos los plugins aquí la inicialización del pipeline aquí lo que va a cambiar en relación a ejemplo anterior es que ahora vamos a tener algunas instancias de envinfer una va a ser la primaria que está aquí y las otras llamamos de secundaria una dos tres tres y el resto del código es básicamente lo mismo todo fue creado con suceso aquí las configuraciones del archivo de entrada y aquí las configuraciones del procesamiento del tracker también nuevamente vamos a añadir todos los plugins en la pipeline pueden ver que sigue la orden que está en la imagen de arquitectura y también conectar los syncpads crear el loop principal de procesamiento y aquí nuevamente la función que vamos a interceptar los metadados para hacer la configuración de presentación de los números finales pueden ver que aquí se va a mencionar algunas otras cosas en la en la inferencia distinto de lo que hemos hecho en el ejemplo anterior aquí vamos a hacer la conexión de este syncpad finalmente ejecutar el procesamiento este este notebook fue desarrollado yo creo yo creo para versión 6.0 del deepstream aquí yo estoy utilizando la 6.01 por eso yo tengo algunos warings lo mismo va a pasar con la 6.2 pero es solo cuestión de hacer la utilización del código después tenemos una idea en cuanto hace el procesamiento ahora podemos ver que ya estamos utilizando más memoria la temperatura también de la cpu va a ser un poco más elevada porque vamos a empezar a trabajar con la inferencia y aquí nuevamente todas las mensajes de los frames los objetos que fueron encontrados como ya hemos visto en el ejemplo anterior en este caso 54 segundos de procesamiento porque esta vez estamos procesando mucho más informaciones la conversión del vídeo y importación podemos hacer la visualización aquí hacer una pausa y dejar esto con una tela más grande están mirando aquí por ejemplo aquí hay un carro que es el número de 7 es blanco y es un cupid aquí un carro una camioneta y es cinza aquí un vehículo grande amarillo y todos los lados de las personas también eso es básicamente lo que hemos generado con con este código para algunos carros se puede identificar también el fabricante como remisito y san alguna duda hasta aquí como pueden ver el código que utilizamos en este ejemplo tiene más tres redes neurales hacen inferencia pero la estructura es la misma que utilizamos en el primer ejemplo esto que yo menciono como la flexibilidad de trabajar con DeepStream y la posibilidad de optimizar cada etapa del procesamiento del pipeline y después utilizar esto como un template para crear nuevos pipelines y eso hace con que el tiempo de desarrollo de una nueva solución de un nuevo proyecto sea realmente muy corto déjenme ver una cosa con la situación de la GPU está bien aquí está curioso con la temperatura aquí es aquí es la cuarta etapa del procesamiento lo que vamos a hacer ahora es básicamente utilizar más de una entrada de vídeo y procesar un único pipeline para mostrarles cómo hacer en este caso vamos a utilizar este plugin que es smooth streamer y que lo que va a hacer básicamente es organizar todo este procesamiento de más de una fuente de entrada de vídeos y como ya he hablado es la idea de utilizar el pipeline inicial y hacer ahora procesamiento con más de un vídeo aquí la importación de las librerías nuevamente la configuración de la función que nos presenta lo que fue creado el pipeline vacío de streamer y aquí una diferencia aquí vamos a crear algunos una entrada que vamos a llamar de source 1 donde vamos a leer el primer archivo después source 2 donde vamos leer el segundo archivo aquí la diferencia que vamos a trabajar con un stream mixer que es lo que va a hacer la multiplexación de los dos vídeos para hacer el resto del procesamiento y básicamente todo el resto del procesamiento es muy parecido con lo que ya hemos hecho en el primer ejemplo la configuración de los vídeos de entrada en este caso voy a utilizar lo mismo vídeo dos veces pero esto se puede cambiar con cualquier otro vídeo que ustedes les gusten hacer los testes aquí toda la creación del pipeline creación del loop principal de procesamiento una diferencia que ahora vamos a tener metadados que vienen de dos lugares distintos entonces hay que detectar en cuál de los vídeos se va a hacer la anotación esto que está en la documentación aquí y vamos a utilizar el title que es lo que va a presentar los vídeos juntos el código es básicamente lo mismo que ya hemos utilizado para la configuración de dibujo de los bombing box conexión del plugin del sync y aquí vamos a empezar a procesar todo el pipeline yo quiero yo no me acuerdo el nombre del comando que se que se hace el monitoreo en tiempo real de mon en este caso yo creo que ya hemos procesado yo voy a ejecutar por una segunda vez solo para vermos cómo presenta aquí entonces aquí se puede ver la utilización de los encobers de la memoria a la temperatura de la gpu la cantidad de energía que está utilizando y los sms son la cantidad de unidades de procesamiento que están siendo utilizadas pueden ver que hay un número muy grande encoder por encuentro ninguna operación de decoder porque aún estamos haciendo el procesamiento del vídeo después se va a empezar a utilizar los decoders para hacer la finalización una cosa interesante que ha hecho el procesamiento para el primer vídeo está aquí y aquí el procesamiento para el segundo stream finalmente vamos a hacer la conversión y aquí está la composición del vídeo final y aquí está contando el número de personas que ha detectado no comprendí por qué no dibujó los bounding box pero hacerse algo así depurar después en una versión anterior de Deepstream eso estaba trabajando bien bueno esto es lo que quería presentarles hay una hay una última etapa aquí que es la cinco y este es algo que los dejo como un desafío para si han comprendido todo el proceso de procesamiento que es básicamente implementar un pipeline que va a hacer el procesamiento de dos canales de vídeo dos vídeos en conjunto pero también se va a utilizar inferencias secundarias entonces hay aquí una parte del código que ya está listo y también una parte del código donde hay que ver la documentación y escribir toda la configuración toda la parte del código que se falta para poder ejecutar este ejemplo una otra referencia que me gustaría dejarles es el Deep Learning Institute de NVIDIA que se puede ascender a través de este sitio nvidia.com bar training aquí hay un entrenamiento aquí que desafortunadamente no es más gratuito pero yo le recomiendo hacer para quien por trabajar con DeepStream y tal hay algunos entrenamientos aquí por ejemplo ese de video applications Jetson Nano solo que necesitas una Jetson Nano y se puede utilizar gratuitamente ese entrenamiento aquí también una serie de otras cosas acerca de Jetson Nano pero este entrenamiento aquí es lo que les recomiendo hacer este entrenamiento incluso tiene una certificación oficial de NVIDIA déjenme enviarles el enlace este entrenamiento es muy interesante porque en primer lugar va a utilizar un clúster de NVIDIA con una computadora con un procesador Xeon y una GPU T4 es una GPU diferente de las GPUs que utilizamos diariamente puede ver que yo estoy utilizando aquí una computadora básicamente con perfil de Workstation o una computadora gamer y estoy desarrollando con DeepStream en ella y aquí es interesante este entrenamiento le recomiendo porque en ese entrenamiento lo que vamos a hacer es básicamente empezar con un modelo pre-entrenado del NGC de NVIDIA implementar la solución en DeepStream y ver que la acuracia está muy baja el proyecto es un proyecto que cuentan los carros que entran en el garaje del pre-entvidia en California como el modelo fue entrenado con la cámara en una cierta posición y en el garaje la cámara está en una posición distinta la acuracia está muy baja entonces lo que vamos a hacer es organizar un dataset con la cámara real que vamos a utilizar en la inferencia después convertir este dataset para TAU utilizar TAU para hacer todo el fine turning transfer learning de las informaciones de la red neural y después implementamos nuevamente todo el pipeline para ver la diferencia una cosa interesante es que este les da la oportunidad de trabajar con entrenamiento con TAU en una infraestructura profesional de NVIDIA y hay que hacer algunos testes de parámetros para encontrar la mejor versión y este entrenamiento se puede hacer por algunos días entonces si sigue la orden natural tiene como 8 horas de duración yo creo que menos de 8 horas en torno de 6 yo creo que lo concluye pero se puede ascender en el ambiente que está utilizando por algunos días entonces si quiere hacer más experimentos cambiar hiperparámetros cambiar algunas optimizaciones del transfer learning para intentar tener una acuracia una performance aún mejor lo mismo vale para Deepstream ese realmente les recomiendo una otra referencia importante para visión computacional es Nvidia ha lanzado un proyecto que se llama CV CUDA este es un proyecto que aún está en su versión beta y básicamente lo que hicimos aquí como pueden ver es un proyecto que implementa directamente en CUDA los principales algoritmos de visión computacional no es una tentativa de Nvidia de tener una concurrencia o una competición con el OpenCV porque el OpenCV es enorme pero fue un desarrollo que hemos hecho principalmente pensando en los proveedores de nube que empiezan ahora a ofertar servicios como IA generativa la utilización de este procesamiento de imágenes hay que ser muy eficiente para que se tengan bajo custo bajo consumo de energía porque el tipo de aplicación que va a crecer mucho entonces aquí está el repositorio del CvCuda aún está en beta hay mucha documentación hay videos de presentaciones que fueron hechos por gente de la comunidad tutoriales también acerca de esta librería y finalmente la última referencia es este sitio de NVIDIA en nvidia.com slash on demand que es el sitio de donde disponibilizamos todo el contenido técnico que hemos generado en nuestros eventos en los últimos años solo en el último GTC en marzo fue generado como 600 charlas y el contenido está aquí les recomiendo dos específicos del DeepStream y este es un muy interesante hecho por Alvin Clark que es uno de los engañeros de NVIDIA y aquí en esta charla él básicamente va a desarrollar una aplicación completa en DeepStream utilizando la herramienta no code va a desarrollar toda la solución en un notebook recordando con Linux pero va a hacer deployment en una tarjeta Hexon entonces es interesante ver la flexibilidad este también es una referencia interesante porque se presenta cómo trabajar con pipelines paralelas en el DeepStream y hay un otro aquí una demo del Graph Composer y hay una otra del DeepStream con se ve como pueden ver aquí diversas charlas acerca de eso y es esta aquí esta es muy interesante porque también es con Alvin Clark que ha desarrollado en esta charla él va a presentar un proyecto real de visión computacional que empieza trabajando la forma tradicional si me recuerdo bien trabaja con OpenCV y TensorFlow o OpenCV y TensorFlow RT tiene una performance después empieza a hacer diversas optimizaciones hasta que se llega a una performance y como muchas veces más rápida que la inicial y aquí él demuestra cómo crear plugins customizados para DeepStream y en este caso lo que hace es un plugin customizado para DeepStream que utiliza la librería de CD CUDA para hacer un procesamiento específico de visión computacional en el streaming de vídeo o en las imágenes casos de uso típico a eso es cuando tiene que implementar anonimización en vídeos donde se detecta una fase y hay que utilizar un filtro blur o también hacer eso en caso de uso de segmentación entonces recomiendo asistir a esta charla aquí y como pueden ver hay mucho contenido acerca de DeepStream en este sitio aquí se puede ver todo desde casos de éxito casos comparativos y lo mismo vale para todas las otras tecnologías de NVIDIA siempre presentamos en los eventos como el GTC un volumen muy grande charlas y siempre hacemos charlas que son técnicas acerca de los frameworks como van ver estas dos charlas que invitamos a empresas y parceros a hacer presentaciones acerca de su caso de éxito y también hay una parte muy específica para el área de negocios donde las empresas comentan lo que ganaron utilizando las soluciones cuáles fueron los savings y todos esos otros datos que son interesantes ver acerca del ecosistema tienen alguna duda algún comentario este es el contenido que yo he preparado para la sesión de hoy como les he mencionado en el principio el desafío ahora es bajen el contenedor de DeepStream en su computadora bajen este repositorio con código de ejemplo pueden rever todo el código les rever toda la documentación y finalmente desarrollar aquel desafío final que es una implementación bien interesante para hacer si quieren también pueden explorar la herramienta de codificación de no code que es muy interesante y se puede crear pipelines de forma muy acelerada y rápida y también existen muchos ejemplos de código en C y C++ en todos githubs creo que Eugenio tiene una pregunta puede hacerla hola jomar gracias por la charla primero y mi pregunta es hay algún tipo de licenciamiento a la hora de querer hacer algún tipo de aplicación digamos de pago o para alguna empresa si yo quiero buscar este SDK ningún tipo de licenciamiento lo que hace NVIDIA es que hay un paquete que se llama AI Enterprise que básicamente pagando este paquete tiene acceso a algunos otros contenedores pero cosas que se puede hacer con lo que hiciste en NGS hoy y tiene soporte 24 por 7 de NVIDIA nosotros fue necesario crear este servicio como licenciamiento o suscripción porque muchas empresas empezaron a utilizar de forma muy gran todas las tecnologías y empezaron a decir perfecto maravilla no tengo que pagar nada es todo gratuito pero yo necesito soporte mi equipo de desarrollo está con dudas quiere sacarlas queremos soporte también a la operación por eso hemos creado yo me olvidé de mencionar una otra cosa importante por favor creen sus cuentas si ya no las tienen en el developer.nvidia.com va a ser necesario para poder ascender a todos esos recursos que les presenté le gustaría pedir que creen las cuentas con los emails corporativos o educacionales para que nosotros podamos tener todo un track de quién está cuáles son las instituciones que están utilizando los recursos lo punto importante es que todo el soporte de envidia se echa a través de los foros y los foros funcionan muy bien las personas que monitorean contestan son son los desarrolladores del lip string entonces la forma más rápida de llegar con una pregunta a un desarrollador de un sdk de envidia es a través del foro si enviar en mi la pregunta yo voy a tomar mucho más tiempo hasta llegar a la persona adecuada do que si la pregunta está pública en los foros y ya tiene también diversos casos de eso con startups aquí en Brasil interesante ver cómo funciona bien todo el soporte a través de los foros gracias hola una consulta respecto del uso de CUDA existe alguna porque todos estos ejercicios se desarrollaron con CUDA 12 creo para versiones anteriores existiría algún problema o hay un recomendado todo depende de la versión del Deep Stream y por eso le recomiendo utilizar los contenedores porque este contenedor del NGC ya tiene todo instalado configurado y listo para utilización se va a hacer utilización en su propia computadora desde cero hay que ver cuál es la versión de Deep Stream que va a utilizar y ver cuál es la compatibilidad con las versiones de contenedores es exactamente ese se puede experimentar diversas versiones si quise necesitar o cambiar sus librerías o hacer cualquier tipo de cambio en el ambiente de desarrollo que ya tienes y yo sé el tiempo que se toma para configurar bien un ambiente de desarrollo principalmente en laboratorios y lugares donde más de un desarrollador o investigador va a utilizar la máquina con estos contenedores cada persona puede tener su propia instancia del contenedor si puede actualizar el contenedor con los dados hacer diversas integraciones y todo ya va a estar listo vale gracias era una pregunta pensada como para utilizar la plataforma del laboratorio nacional que obviamente tiene su propia gpu envía telda de 100 y todo ese ambiente de desarrollo si la recomendación es trabajar con los contenedores siempre es la forma más más rápida muchas gracias gracias hola yo Ángelo por acá una consulta como aterrizando un poco la charla tú dijiste en algún momento que trabajas haciendo asesoría a ciertos proyectos no sé si nos podrías contar un poco de algunos proyectos más reales qué tipo de aplicaciones podrían ocuparse esta tecnología son varias aplicaciones o las más novedosas o las más entretenidas no sé como algunos ejemplos si en américa latina por ejemplo tenemos una aplicación desarrollada con DeepStream por una gran empresa de la región que si no estoy engañado tiene como 40.000 cámeras haciendo el procesamiento de toda una ciudad procesamiento de monitoreo de tráfego entonces este es el nivel de escalabilidad que se llega a una solución como el DeepStream pero yo tengo acompañado proyectos que van desde por ejemplo proyectos para retail para ventas hay proyectos con DeepStream que hacen la contaja de personas hacen monitoramiento de los productos a disposición hitmaps de por donde las personas circulan para que con eso se pueda reorganizar la venda y colocar el producto que quiere hacer una promoción en los mejores locales hay una empresa en América Latina que tiene una vienda autónoma como es el caso de las vendas de Amazon no lo estás oído es una empresa de Argentina y ya tiene esto operando en algunas ciudades también todo basado en DeepStream en el área industrial son muchos proyectos de inspección de calidad en diversas áreas desde inspección de partes de vehículos hasta una muy interesante de tampas de botellita como esta es un proyecto que he hablado con la empresa y la cantidad de inferencias que hacen por minuto es absurda en esta línea de producción y tiene como milisegundos para detectar una pieza que no está bien y sacarla fuera de la línea de producción eso pasa también por una serie de aplicaciones de reconocimiento facial entonces son realmente muchos casos de utilización y una información importante no sé si se están acompañando lo que pasa con toda esta revolución de los large language models que son basados en transformers ya existe una investigación de aplicación y utilización de transformers en visión computacional y visión computacional tradicionalmente trabajamos con redes convolucionales pero existe ahora una línea de investigación y ya existen modelos que trabajan con visión computacional basada en transformers la próxima versión de TAU que se va a lanzar en el próximo mes en verdad en este mes es una versión que va a tener una de estas redes ya disponibilizadas para utilización yo he visto una presentación y los resultados fueron impresionantes lo que nos mostraron fue una presentación donde se detecta gatos y patos en imágenes hicieron el entrenamiento con una red convolucional y después con una red basada en transformers y en la hora de inferencia para hacer el test muy interesante una imagen muy bien muy bien sacada una imagen con baja calidad un dibujo hecho por un diseñador profesional y un dibujito hecho por un niño la versión con transformers detectó los animales en las cuatro imágenes imagina sacar un niño por favor dibújame un gato y lo hace la red neural fue capaz de identificar esa es una área que va a crecer mucho en mi opinión podemos tener hasta una inflexión de aplicaciones porque básicamente con transformers se puede adicionar contexto a las imágenes y eso es algo que cambia mucho como trabajamos una otra área también muy interesante es utilización de herramientas 3D de creación como el NVIDIA Omniverse para implementación de generación de dados sintéticos para entrenamiento de visión computacional un caso real de eso es hecho con BMW y con Amazon Amazon ha creado una toda una estructura virtual un género digital de uno de sus almacenes hace todos los cambios allí los test allí y utiliza esta solución para generar dados sintéticos para entrenar los robots que van a operar en el mundo real hay un video en YouTube déjenme buscarle aquí que presentamos eso este es un proyecto con Amazon Pepsi tiene un proyecto similar son diversos casos de users si buscan por gemelos digitales y NVIDIA en YouTube van a encontrar todas estas referencias pero yo voy a buscar este específico de Amazon una consulta en el ejemplo anterior donde tú decías que había un dibujo de un niño uno de un adulto y una foto ahí había una red neuronal cuántas neuronas o qué sí cuántas neuronas estaban destinadas a detectar si es que un dibujo de un niño o de un adulto o yo no yo no aún no tuve tiempo de estudiar la topología ah ya pero hay un paper se llama visual transformers si buscar visual transformers va a encontrar los papers con toda toda la teoría que está por detrás de estas redes vale aquí les envié una una idea un video de verdad de Amazon explicando cómo utilizaron ese tal para hacer el entrenamiento de los robots y toda su simulación y hay una cosa interesante que no está en el video yo creo pero Amazon tuve un tuve un problema porque los robots que hacen la verificación final si todos los productos están en las cajas adecuadas para hacer el transporte son todos automatizados pero alguien tuve la gran idea en Amazon de cambiar la fita que se cierra la caja no sé si se acuerdan ahora Amazon tiene una fita que es negra es black y esta fita tenía otra cor cuando hicieron este simple cambio la acuracia de las de las soluciones de visión computacional decayó drásticamente y fue necesario hacer toda la generación de un nuevo dataset un nuevo entrenamiento en la red neural entonces cuando se utiliza el género digital eso es muy rápido de hacer porque van a ver en el video que la calidad gráfica del género digital cuando se compara con la imagen del mundo real si no tuviéramos escribir abajo lo que es el digital twin y cuál es el mundo real es muy difícil de identificar y ahí el autoaprendizaje de la misma red como vendría en ayuda ¿no? ¿el autoaprendizaje? es como por ejemplo ya me he cambiado la cinta y empecé a detectar que es una cinta nueva y no es otra cosa entonces hay que generar un nuevo dataset la ventaja de trabajar con el género digital es que básicamente cuando va a crear o operar el género digital por ejemplo en este caso de las cajas a través de programación yo voy a instanciar objetos en estas cajas y cuando yo instancio los objetos en esas cajas yo sé exactamente sus coordinadas y su categoría y su clase por lo tanto yo puedo generar un dataset que ya sea con toda la notación que voy a utilizar después para el entrenamiento ¿comprende? muy diferente del proceso tradicional donde se saca una fotografía se va para la computadora se encuentra el baldebox hay que escribir un archivo y trabajar junto con todo el dataset entonces el tiempo de generación de dataset se corta muchísimo de esta forma un otro caso interesante es BMW tiene también un género digital de toda una fábrica que aún no se construyó físicamente pero ya están operando las fábricas virtualmente para testar todos los procesos ver si va a tener toda la flexibilidad que necesita para adaptar las redes de producción y hay una charla en el sitio de video on demand de Nvidia donde ellos presentan cómo desarrollaron cómo entrenaron con un género digital los robots que hacen la movimentación de pallets de mercadorías de productos en una fábrica básicamente utilizaron LiDAR porque en este caso no tenían la fábrica digitalizada utilizaron LiDAR y fotogrametría para recrear toda la área de almacenamiento donde el robot tendría que operar crearon esto en un mundo virtual utilizaron este mundo virtual importando un modelo virtual también del robocito y lo entrenaron en este ambiente virtual después de listo sacaron el código se utilizan un framework ISAC de Nvidia transferieron todo el entrenamiento y el código para el robot físico y él empezó a trabajar imagina el costo de parar completamente una línea de producción por cuatro cinco diez para hacer horas y horas de entrenamiento con robots es inviable y eso están haciendo también con los digitales si tenía algo 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 una consulta mira yo soy nuevo en esto soy del área de oceanografía nosotros trabajamos con modelos oceanográficos primero consultar si tienes algún ejemplo de esa línea y lo segundo escuchando tus últimos ejemplos no sé cómo ves tú nosotros trabajamos con modelos numéricos esos podrían ser entre comillas herramienta de estos gemelos de que tú estás hablando por ejemplo para pronosticar eventos cuando uno monitorea imágenes satelitales yo podría alimentar con modelos numéricos una inteligencia artificial para luego él pueda monitorar imágenes satelitales de las condiciones oceanográficas en la superficie si tienes algo en esa línea que me puede ayudar te lo agradezco yo he encontrado aquí un un artículo que no sé si está exactamente explicando acerca de eso pero habla sobre el clima lo que NVIDIA está haciendo es un proyecto que se llama Earth2 y es básicamente estamos creando un gemelo digital del planeta Tierra para permitir que se pueda realizar diversas investigaciones acerca del aquecimiento global en este proyecto existen diversas otras tecnologías de NVIDIA que son que son aplicadas y utilizadas déjame buscar una de las principales es una tecnología que se llama Modulus no sé si ya la conoce o no pero Modulus es un framework de NVIDIA que utiliza redes neurales inteligencia artificial junto con ecuaciones paramétricas entonces se puede hacer la parametrización y después hacer como data augmentation utilizando inteligencia artificial aquí está el enlace del video de Earth2 para tener una idea de lo que están haciendo y el otro el otro framework yo voy a buscar aquí este de Modulus tiene algunos casos de éxito muy interesantes donde trabaja con Simes Ganesa que ha utilizado módulos para hacer la simulación de la mejor distribución de turbinas para generación de energía eólica porque hay un problema físico que una turbina genera un arrastro y con ese impacto en la turbina que está por atrás entonces se utilizan módulos porque hay la necesidad de hacer una computación muy elevada y tradicionalmente con métodos matemáticos no tiene capacidad computacional para hacerlo con una cantidad grande entonces utilizan módulos para generar en baja resolución los movimientos del aire en una turbina después se utiliza este framework para hacer la aumentación de los dados y después desarrollar una inteligencia artificial que dada una localidad dada una condición climática cuál es la mejor distribución de turbinas yo voy a buscar también este video que es muy interesante muchas muchas gracias automáticamente me está dando así que gracias con ello aquí la he encontrado aquí está es el case de Siemens Gamesa entonces de módulos es algo que le recomiendo realmente investigar un poco porque va a haber esta conexión en verdad la cosa está se conectando tanto cuando se habla de ejemplos digitales que todos los frameworks de NVIDIA se acaban utilizando en estos escenarios todo lo que hemos hecho de investigación lleva mucho a esta línea futura de aplicación nosotros creemos verdaderamente que en poco tiempo todo lo que se creara en el mundo físico va a primeramente ser creado en el digital y ya existe tecnología para replicar las leyes físicas en el digital con perfección entonces los casos de gemelos digitales de creación de proyectos son enormes muchos casos de éxito que tenemos en áreas como ingeniería arquitectura un caso interesante túnel de viento para aerodinámica de los carros lo gemelo digital está cambiando hasta la velocidad y la forma como se desarrollan los proyectos desde ciro porque tradicionalmente se hace un molde con argila con cerámica se lleva al túnel de viento se hace todos los testes se ayusa la aerodinámica pero un problema que yo no conocía que existía después de esta etapa inicial se empieza a crear todo el design del carro una roda distinta un asesorio una serie de cosas esto tiene impacto directamente en la aerodinámica y muchas veces para poder comprender esto hay que montar físicamente el carro con todos los accesorios llevar al túnel de viento y descubrir que algo está mal y volver a la etapa de procesamiento las empresas hoy están utilizando gemelos digitales entonces la empresa la área de ingeniería crea toda la simulación del túnel de viento y entrega un protótipo con un design que se puede trabajar que tiene los atributos necesarios la área de creación y design que empieza a colocar todo añadir todos los componentes en el carro cuando está finalizado este proyecto digital simplemente se utiliza nuevamente en el túnel de viento o sea es muy más rápida esta interacción un costo ridículamente bajo cuando comparado con el costo de crear un carro completo entonces existen muchas muchas aplicaciones y como yo estoy acostumbrado a hablar y a generativa lo que estamos viendo hoy no es siquiera la punta de un iceberg eso va a cambiar todo y por detrás hay mucha visión computacional y mucho procesamiento de imagen muchas gracias muchas gracias un gusto los videos que he presentado que he enviado estos enlaces son básicamente se encuentran en el Google buscando por NVIDIA Digital Twins ahí van a ver diversos casos de uso en diversas áreas y también si buscan por NVIDIA Synthetic Data Generation van a ver todas las herramientas que tenemos para generación de dados sintéticos y se está revolucionando algunas áreas de computación la idea es ya generativa existe un proyecto que está creando imágenes de cerebro y también de tórax imágenes generativas pero que sean tan reales que ya se puede empezar a utilizar visión computacional en máquinas de rayo rayo X o radiografía en general eso es algo que no será posible hacer por cuenta del volumen de los datos ahora si puede parametrizar yo quiero que genere por ejemplo 4.000 imágenes del pulmón de esas 4.000 yo quiero que genere 3.000 con cáncer la otra parte con un paciente y ahí se empiezan a generar las imágenes se tiene un dataset que es literalmente idéntico al real y ahí se puede empezar a desarrollar e investigar sobre las utilizaciones de redes neurales ¿Qué es lo que se puede más alguna pregunta o algún comentario? no por mi parte no muchas gracias un gusto hablar con ustedes yo creo que tienen mi contacto si necesiten alguna información adicional o si están buscando por algún caso de éxito o algún caso de uso específico por favor pueden inscribirme pueden inscribir también a Fabio yo creo que tienen los contactos desafortunadamente Fabio está en un otro viaje y no pudo conectarse aquí para hacer la apertura del evento perdón por la retrasa en el principio pero fue culpa del clima yo estoy en una ciudad lejos de San Pablo y mi vuelo se atrasó como una hora y media para llegar hasta aquí no, todo bien gracias por tu tiempo Yomar muy buena charla muy interesante y de verdad yo creo que vamos a mirar más adelante para hacer más sesiones de envidia ha sido muy muy efectiva para tu comunidad un gusto content con nosotros que tengan un excelente día y muchas gracias a todos que también aparece que hay que levantar la mano Orlando muchas gracias Yomar muchas gracias sigue Orlando gracias gracias a todos un buen día un excelente día y gracias por su tiempo gracias 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 gracias